Hola, soy Ralo y estoy aquí para hablar de un tema que ha estado siendo bomba en los últimos días en YouTube. Así es, estoy haciendo una campaña de YouTube, bueno, uniéndome a una campaña de YouTube y que no les sorprenda, no es la primera vez. Como podrán ver, ya hice el Draw My Life, el Ice Bucket y el Cinnamon Challenge, pero esta vez la campaña viene por algo importante. Algo que ya había estado rondando estos últimos días, pero que se hizo bomba porque lo puso el Nostalgia Critic y es la campaña de ¿Dónde está el Fair Use? ¿Dónde está el uso legítimo? Primero que nada, comencemos. ¿A qué viene esto del uso legítimo? El uso legítimo consiste en que alguien puede utilizar partes de material protegido con copyright o derechos de autor sin tener que pagarle derechos al propietario o pedirle permiso. Uno simplemente los puede usar en ciertas circunstancias y estas ciertas circunstancias se llaman Fair Use o uso legítimo. Ahora bien, pausando un momento la explicación sobre el uso legítimo, quiero aclarar algo y es que los que no están muy enrolados en el medio, o sea, los fan-doers que están recién comenzando, malinterpretan este concepto y creen que hacer fan-do es fair use, es uso legítimo. Pero la cosa en realidad es que si es que uno sube un fan-do y recibe un strike de copyright, no es culpa de YouTube malo, no tiene derecho a reclamar nada, porque uno está infringiendo copyright al hacer un fan-do y subirlo a YouTube. Eso hay que admitirlo, las cosas como son. Volviendo a la explicación, ¿qué es el Fair Use? El uso legítimo. Uso legítimo, como dije, es la circunstancia donde uno puede usar material de alguien más, cuando la circunstancia se siente con propósito informativo, educativo, de reseñas, comparativo, análisis, o hasta incluso doblajes paródicos como Dragon Ball Abridged o Sao La Serie Resumida. En fin, en resumidas cuentas, uso legítimo es cuando uno realmente hace un video de uno, utilizando parte del contenido de alguien más, pero de alguna forma que no transmite la esencia del contenido original o no afecta al potencial mercado de esta obra. Por ejemplo, si estoy haciendo una reseña, el video no se centra en, digamos, hago una reseña de Frozen, no estoy subiendo Frozen para que nadie la vea gratis, estoy subiendo lo que yo pienso de Frozen, un resumen de la película, y tengo todo el derecho de, bajo uso legítimo, usar clips de la película Frozen en medio de mi video. Si hago un fan-doop de una escena de la película Frozen, estoy subiendo a YouTube una escena de la película Frozen, la película tal cual, los diálogos tal cual, solo estoy haciendo una traducción, pero es una escena de la película. Sé que la gente no va a querer ver un fan-doop en vez de ver la película original y esto no afectará al mercado potencial de la obra, pero, en términos legales, es una infracción de copyright. Es una infracción de copyright, no importa cuántos marquitos, cuánto le des la vuelta, le cambies los colores, eso solamente sirve para engañar a lo que se llama Content ID. Ahora bien, cuando hay un castigo por copyright, tenemos dos clases de sanciones, que son el Content ID, que es reclamación del video, generalmente eso se hace de forma automática, y el Strike de Copyright. Content ID se le suele llamar a cuando YouTube identifica pedazos del video, pedazos del audio, los compara con algo guardado en su base de datos, y dicen, por ejemplo, esto es una escena de la película Frozen, coincide con nuestros registros, este video está violando copyright de la película Frozen, y, dependiendo de qué es lo que decida ser el propietario, el video puede bloquearse para ciertas partes del mundo o todo mundo, el video monetizarse automáticamente para que, con sus reproducciones, los dueños originales del contenido reciban ganancias, o que simplemente aparezca una sugerencia diciendo ver más videos de Disney y Latinoamérica. Cuando es un copyright strike, eso ya viene directamente solicitado a YouTube por los creadores del contenido. Viene un ejecutivo, o un empleado, o quien sea de Disney, y encuentra mi video y dice, esto es Frozen, esto debería estar borrado. Le avisen a YouTube, YouTube borra, y te da lo que se conoce como strike de copyright. Si te borran tres veces, tres videos, o sea, si te borran tres videos de esa forma, estás fuera, tu cuenta muerta, y acabo el asunto. Este sistema se diseñó para, justamente, evitar que la gente ande subiendo películas, series, capítulos, todo eso, de forma gratuita a YouTube, para que el bolsillo de los productores de Hollywood no se vea afectado por gente viendo las cosas gratis en YouTube. Pero el escape a este sistema, para la gente que hace reseñas, informativos, educativos, es el uso legítimo, fake use. Digamos, yo quiero hacer una reseña de, no sé, Avengers, y para especificar que en esta escena pasa esto, debo mostrar la escena, porque no puedo explicar con imágenes, o solo narrarlo con audio. Sin embargo, ¿a las empresas les importa esto? Nah. Si yo hago una reseña, otra vez usando como ejemplo Frozen, entonces viene un empleado de Disney, y ve estos Frozen, no se toma la molestia de analizar que el video es una review, ni siquiera de averiguar si es que realmente una review es legal, que sí lo es, y fuera video, stack de copyright, mi canal en riesgo, y fuera. YouTube ofrece la contranotificación, que es un arma con la que uno puede ponerse en contacto con los ejecutivos de Disney, por ejemplo, en este caso, y decirles, oigan, mi video es fair use, por favor, devuélvanmelo. El stack de copyright se envía a los propietarios del material original, y ellos analizarán y decidirán qué hacerse, si la reclamación debe continuar, o si se retira. Si es que no responde a un lapso de 10, de 30 días, dependiendo de cuántas veces ese lapso varía, el video será devuelto. Pero, entre trámite y trámite, el video queda ahí, suspendido en stand-by, la gente no lo va a ver, tendrá que uno repostearlo de nuevo en Facebook o en Twitter o algo, y crea una pérdida de tiempo y un perjuicio para el usuario que subió el video, haciendo algo que no es ilegal. Verán, yo ya había pensado en hacer un video sobre esto anteriormente, porque yo mismo he tenido que pelear, es más, en este momento me encuentro peleando una batalla por Ferius. No sé si recordarán que subí un video llamado Reseña de un espectador ocasional, donde hablaba de los 10 animes menos memorables del 2015. Ese video lo subí, estuvo un día en línea, alcanzó 600 reproducciones y luego, ataque de copyright de TV Tokyo, por utilizar escenas del opening del anime de los chicos mágicos. Ya pasó casi un mes entero, a principios de febrero recién, logré resolver ese ataque de copyright de TV Tokyo, para que mi video esté de vuelta en línea, pero una vez que mi video esté de vuelta en línea duró un día más y fue borrado de nuevo por una notificación ahora de King Records por utilizar escenas de la serie Aoharu Machingon. Casos y casos han pasado, gente y gente se ha visto afectada por este sistema que no funciona bien, muchos canales han sido borrados de forma injusta, por ejemplo, no hace mucho fue borrado el canal de Ditchie FanDux, principalmente por strikes de copyright, por culpa de los doblajes de Sao la serie resumida, o Daganrompa la serie resumida, donde los strikes llegaron a cargo de las productoras de los dichos animes originales, cuando ambas series eran series resumidas, eran series paródicas, así que estaban dentro de los términos del fair use. Es más, no solamente le borraron el canal a Ditchie, originalmente incluso le borraron el canal al creador de la serie resumida de Daganrompa. Uno creería que a los grandes no les pasa esto, pero Nostalgia Critic mostró varios de sus videos que han sido atacados por esto, le pasa a todo mundo, las empresas de Hollywood están haciendo lo que quiera con ataques de copyright contra usuarios que hacen videos con uso legítimo. Y ahora bien, ¿a qué viene toda esta campaña que es lo fuerte de esto? Si uno realmente comete infracciones de copyright, uno está subiendo material ilegal, uno es castigado, le quitan la cuenta de YouTube y todo eso. Si una empresa hace una reclamación de copyright errónea, ¿qué es lo que pasa? Nada. Simplemente se resuelve, te devuelve tu video, chévere, y siguen haciendo lo mismo con más videos de otros usuarios, otros videos tuyos. Y lo que es peor, si la empresa decidió monetizar el video tuyo en vez de borrarlo, la empresa está recibiendo las ganancias de tu video. Y digamos que enviando contranotificaciones logras recuperar la monetización de tu video. ¿Te devuelven lo que la otra empresa te ganó injustamente? No, esa plata ya se quedó con ellos, ellos te robaron. Antes de continuar, debo decir una cosa, y es que no sé por qué todo mundo cree que yo soy partner, yo no gano nada, no gano nada haciendo videos de YouTube. Sería bueno hacerlo, pero no, no gano nada de videos de YouTube, porque mi canal tiene strikes de copyright, por videos que no me voy a quejar de que me hayan borrado, porque eran videos de fan doblaje, que estaban utilizando contenido de alguien más. Era legal borrármelos. Pero sí estoy indignado porque me hayan borrado ese video de una review de anime que me costó mucho trabajo hacerlo y no le estoy robando ni ideas, ni opiniones, ni intenciones a nadie. Y yo soy honesto cuando robo algo. El video de Esteban Universo, abiertamente estoy diciendo, se lo copié a Astro, no me acuerdo el segundo nombre, pero Astro Serán, será algo así, yo se lo copié a él, él lo sabe, no está enojado con eso, a la final, tampoco es que estoy copiándole Harry Potter a J.K. Rowling, solo una pequeña parodia, es inofensivo, pero es una copia. Muchos youtubers que hacen reviews han sufrido esto, lo ha sufrido el crítico de la nostalgia, lo ha sufrido el Angry Video Game Nerd, lo han sufrido youtubers en español como La Zona Cero, el review de Random, sean grandes o pequeños, todos sufren con este equivoco sistema de Hollywood. D, simplemente es mi video, y chao. Ahora bien, si esto se difundió mucho más con el nostalgia critic, ¿dónde empezó a explotar todo esto? Todo esto, yo lo vine siguiendo un poco desde antes, desde que yo mismo estuve con estos problemas de fair use que hasta ahora siguen, todo esto explotó, desde que le cerraron el canal, ya está de vuelta su canal, el canal I Hate Everything, por hacer una review a la película Cool Cat Salva a los Niños. Cuando él hizo esa review, Derek Savage, el productor, director, creador de la película, borró el video acusándolo de infringir copyright. Después de una ardua pelea, I Hate Everything logró recuperar su canal, y Derek Savage subió en su propio canal un video, diciendo que por qué eso era un copyright y no era uso legítimo. Dicho video, básicamente resume esto. Derek Savage estaba hablando como todo un ignorante del fair use, diciendo que prácticamente, el video, si es que a él no le gustó, podía ser borrado, porque sí, solo porque le estaba diciendo injurias acerca de la película. Eso es la muestra de lo que puede hacer una empresa que tiene dinero en YouTube, puede borrar lo que se le dé la gana. Vamos a un caso muy viejo, que es el caso de la parodia de Pokémon que hizo Smosh hace mucho tiempo, donde vino una empresa, la empresa japonesa, la creadora de Pokémon, y dijo, esto es Pokémon, hay que borrarlo, ¿por qué? Porque tiene Pokémon en el título, y Smosh, al mismo Smosh, le borraron un video. Hay casos peores, por ejemplo, en Vimeo, la película Pixeles, cuando salió, Sony, mandó a borrar, cualquier video, en Vimeo, que tenga la palabra Pixeles, en el título. Esto incluyó, el propio trailer, de la película, y el cortometraje, para internet, en el que se había basado, la película. Pero todo esto, llega aún más lejos, créanme, aún más lejos. ¿Qué sucede ahora? Que, ni siquiera, hay casos en los que, ni siquiera, tienes que usar pedazos, de la película, para que lo consideren, una infracción, de copyright. El nostalgia critic, puso de ejemplo, un video, donde unos amigos, llevan en un carro, hablando, mientras regresaban, de una película, todo el video, eran ellos hablando, sin poner ninguna escena, de la película, marcado por copyright, porque a la empresa, le dio la gana. El mismo dice, que videos suyos, han sido atacados, por copyright, cuando solo habla, de la película, haciendo actuaciones, con disfraces, sin utilizar clips, de la película. ¿Por qué? Porque el nombre, de la película, está en el título, y ya con eso, se sienten con derecho. Nostalgia Critic, dijo que él, no hay un día, que pueda sentirse, con seguridad, de un video, que acaba de subir. Y a veces, no son solo, las empresas de Hollywood, incluso, en Latinoamérica pasa. Un youtuber peruano, desgraciadamente, no lo recuerdo, no recuerdo su nombre, no pude coger, captura de pantalla, en su momento, pero, denunciaba, en su Facebook, que, él había hecho un video, un reportaje, un reportaje hecho por él mismo, para su canal de YouTube, y, Frecuencia Latina, en su noticiero, o un programa de variedades, no sé, había tomado partes de su video, con lo cual, Frecuencia Latina, se sintió con derecho, a, tiempo después, ir al canal de YouTube, del creador original, del video, que ellos usaron, y, monetizar el video de ellos, como propio. Eso, solo tiene un nombre, descaro. En fin, sé que yo no tendré, ni por asomo, el alcance, que podrán tener, con este mensaje, youtubers, como crítico de la nostalgia, o reviewer random, zona cero, perezoso doom, o gente, que se dedica a hacer reviews, y también sé que este video, probablemente, no pasará, de las mil y algo de visitas, como pasa cada vez, que hago yo un video propio. Pero aún así, si aunque se llego a una persona, que ayude a difundir el mensaje, porque esta es realmente, una situación indignante, que lleva años en YouTube, entonces, soy Ralo, y pregunto, ¿dónde está el Fair Use? ¿dónde está el Fair Use?